Buenas tardes, soy Sergio Olivares de Quinto D, estoy en el Museo del Arzobispado. Sinceramente, esta sala me llamó mucho la atención, ya que lo único que hay son pinturas de niños muertos, como podemos ver, la de Paulina James, que la nombran como el descanso, ya que, no sé si está descansando, es una niña muerta. Es una colección. También lo que me llama la atención es que todos los cuadros son de niños y la verdad están muy padres y sí llaman mucho la atención. Muchas gracias.